Este domingo a las 9 horas 30 por Gama TV, descubre el trabajo de hombres y mujeres en sus comunidades, su entorno natural y las múltiples expresiones gastronómicas de las provincias que hacen el Ecuador, a través de Lo Crudo y Lo Cocido, un programa del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador.